Simplemente para el final, me impactó que la foto que hoy se conoció de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, fuese en el Calafate con militantes de Quilmes y Mar del Plata, sin alusión a José López. Quien habló por la presidenta, probablemente, o la expresidenta, fue Florencia Kirchner, que en redes sociales dijo, hay persecución y ensañamiento. Francatelli dijo que era un límite. Pablo Echari dijo que le daba asco. Que le hacía repensar parte de sus ideas, inclusive lo que pasó. Una pena. José López, sin De Vido, sin Néstor, sin Cristina, 12 años y medio, secretario de Obras Públicas, no hubiera sido. Algo más. No hubiera sido lo que es, que estamos descubriendo que es y que siempre se supo que fue. Hasta el próximo miércoles.